Música Iniciando el sexo, fina semana Música Música Vamos a pasar a la pista, hoy está prohibido, quedarse sentadito Música Porque estamos de Rupa Música 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 La salsa quiere empezar, y el colabó al llegar, tarde me encontró que la se besa. Ya se encontraba mi puerta, para alegrar a mi acto. Y en una esquina pico fuerte, empezaba a me extrañar, y volví a ser y a estar. ¡Audrillo, con gallito! Dormí a la mesa, sentado, y de ahí el santo, y ya cerró, y cerró, flaguito. ¡Ya brinda más aladito! Y así, y yo me conté a mí. ¡Otra vez, escucharte, de esta mente! ¡De cambio, de nuevo, la casa! ¡Todo el mundo pa' su casa! ¡Más aladito! ¡Ajá, gente! ¡Ajá! 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 ¡Más aladito! Vamos adelante Afuera Para la calle Afuera Para la calle Y como dice Que soy un peligro arriba Se llenan las manos de yo Después se limpia con la cortina Y por eso Que soy un peligro arriba Allá Allá se meten al baño Que lo dejan como oficina Que soy un peligro arriba Dejan tan igual Que nunca dicen Señora que la aspirina Que soy un peligro arriba Esa cura Es peligrosa Que soy un peligro arriba Que soy un peligro arriba Que soy un peligro arriba Hoy la vela que muestra Que se muestra Hoy es una renaza Así que fuerte el aplauso para ustedes Un saludo muy especial para todos los compañeros de la Ruta 46 disfrutando el fin de semana